... ...hemos querido avanzar lo que hemos encontrado en las excavaciones de Cástulo... ...un avance porque se sigue trabajando y esta colección se irá incrementando... ...de hecho esto ha pasado de la tierra a la vitrina... ...prácticamente no se ha limpiado, no se ha trabajado sobre ello... ...y bueno, es una muestra de las riquezas en el patrimonio que se están encontrando... ...en esto lo que parece una tienda, un comercio, un pequeño comercio... ...en el cual pues se han encontrado monedas, vasijas... ...elementos que contenían productos para su venta... ...con lo cual pues estamos muy contentos y estamos muy satisfechos... ...viendo como todavía queda casi un mes largo de excavaciones... ...y ya podemos ir completando vitrinas más otras cosas que se nos han quedado en el fondo... ...porque estamos trabajando en ellas y se están limpiando. Queríamos hacer partícipe al pueblo de Linares... ...queríamos hacer partícipe de los hallazgos a la alcaldesa de Linares... ...porque para nosotros, para la Junta de Andalucía... ...es importantísimos los trabajos que hacemos en Cástulo... ...el apoyo que estamos recibiendo por parte de lo que son los voluntarios... ...de la Universidad y lógicamente el músculo de la Junta de Andalucía... ...con esa financiación de 300.000 euros para estas excavaciones... ...pues nos hacen que ante la emoción de ir encontrando cosas como... ...piezas de vidrio que han aguantado desde el siglo V sin romperse... ...teníamos ya ganas, teníamos ganas de enseñar y de que Linares y Jaén... ...conociesen lo que estamos encontrando... ...y hacer este pequeño avance pues para mantener ese impulso... ...y esos ánimos que necesitan pues tanto los voluntarios... ...como los que estamos empeñados... ...en que los recursos culturales salgan adelante". Nosotros como Ayuntamiento de Linares para nosotros es un placer... ...que la Junta de Andalucía... ...con la presencia de nuestro delegado territorial... ...de Cultura, Turismo y Deporte... ...nos acompañe y bueno, estén presentes aquí... ...¿por qué? Pues porque la Junta sigue invirtiendo en nuestra ciudad... ...fue una de las, bueno, de las principales... ...bueno, cuando tuve la reunión con el delegado, con Jesús Estrella... ...pues fue algo que le pedí muy fehacientemente ¿no?... ...porque sabíamos que Cástulo, bueno, es una joya... ...es patrimonio de nuestra ciudad... ...y queríamos que se siguiese invirtiendo... ...por lo tanto nosotros debemos de agradecer como siempre... ...a la Administración andaluza... ...la inversión que se está realizando aquí en Cástulo... ...y hoy es un placer poder tener esta inauguración... ...de todo aquello que se está encontrando... ...bueno, de la cultura judía... ...y creemos que es importante, bueno, que las demos a conocer... ...a través de esta exposición... ...para nosotros como Ayuntamiento... ...vamos a seguir pidiéndole a la Junta... ...que siga insistiendo y que siga trabajando e invirtiendo... ...apoyando el yacimiento de Cástulo... ...y por otro lado, también queremos agradecer... ...pues a todos aquellos voluntarios... ...que desde el mes de julio, durante cuatro meses... ...hasta mediados o finales de noviembre... ...van a seguir estando en el propio yacimiento... ...descubriendo todas estas... ...algunas de las muestras que hoy podemos ver aquí... ...dales las gracias a los voluntarios de la Universidad de Jaén... ...pero también a la asociación nuestra de aquí de Linares... ...la asociación de 28 de febrero... ...bueno, por toda la implicación que tienen... ...seguir animándolos a que bueno... ...en proyectos venideros dentro del yacimiento... ...continúen ayudando. Muchas gracias. ...